Saludos, el día de hoy les traigo el resumen del capítulo número 144 webcomic de One Bushman versión desesperados. Este inicia donde nos quedamos en el capítulo anterior, con este ataque de las máquinas a la ciudad, donde debemos sobrevolar un helicóptero que dice llevar al equipo Lader, además afirma que está a dos minutos de llegar al punto, así que le piden al neolíder Raiden que se prepare para saltar. Este sumo se dispondría a saltar sin paracaídas, ya que gracias a su poderoso traje no lo necesita. Los demás neo-hers que van junto con él, dicen que ellos sí usarán paracaídas, entonces le piden a Raiden que se adelante. Este sumo le dice que esta situación es bastante crítica, por lo que les pide que se concentren en proteger a los ciudadanos y mantener la ciudad segura, él se encargará de batallar, lanzándose así por los aires desde una gran altura, aterrizando sobre la ciudad sin ningún problema. Es allá donde vemos que se da cuenta que todos sus compañeros ya estaban allí presentes, sus colegas sumos habían aceptado su llamada para trabajar como héroes, aunque para algunos de ellos les pareciera una tarea ridícula. Estos le agradecen a Raiden en la vez le entregado esos trajes, gracias a ellos pueden correr y saltar libremente entre los edificios. Raiden se percata que se acerca un misterioso enemigo junto con su ejército, por lo que le pide a sus compañeros formarse en una línea horizontal. Todos estos sumos quedan formados detrás de este neolíder, en ese momento vemos como llega este gran ejército de máquinas, pero Raiden de un solo pisotón tipo sumo logra destruir a varios de ellos, y luego con su golpe de palma logra acabar con otra gran cantidad de estas máquinas. Cambiando de escenario vemos a un camarógrafo grabando una escena, donde vemos a Wedi Gaza, esta chica de largas pestañas, decir que el parque donde jugaba de pequeña ya había desaparecido. Esta chica dice que esta ciudad había cambiado mucho, ya ni siquiera puede escuchar los gritos de las personas debido a las explosiones. Esta mujer admite que se convirtió en neohéroe para ser popular mediante una cirugía de remodelación, pero no quería ver lo que estaba presenciando en ese momento, pero ahora cree tener el poder para traer la paz a este mundo. El camarógrafo le muestra un mensaje felicitándola por sus palabras, pero esta neohéroe le dice que no está actuando y le pide que luche ya que tiene un traje, para luego levantar su mano y crear unos copos de nieve con su energía. Estos copos de nieve comienzan a caer sobre estas máquinas y al contacto explotar destruyéndolos en masa. Esta chica invoca un tipo de alas y baja donde se encontraban sus enemigos, mientras dice que necesita actuar más rápido para acabar con esa gran cantidad de enemigos. De esta forma invoca unas alas de mariposas gigantescas con su poder y sale volando a toda velocidad. Esta heroína mientras derrota a estas máquinas, piensa en lo que le había dicho Child Emperor sobre los héroes de la clase S, aquellos tipos que parecían ser invencibles o los héroes que trabajan duro por la justicia. Esta chica aparentemente también tiene un tipo de aliento de fuego con el que destruye a estas máquinas. De repente ve a un gran Kaijin, lo que sorprende a esta neohéroe, como había un gran ejército de máquinas y también Kaijins en un mismo ataque. Además nota que se está quedando sin energía, así que de un solo ataque atraviesa este Kaijin gigantesco y a su paso destruye una gran cantidad de máquinas. De repente se encuentra con un grupo de civiles que piden su ayuda, pero esta heroína les dice que primero se encargará de eliminar las amenazas que están a su alrededor, mientras tanto deben esperar a que llegue el equipo de rescate, terminando este capítulo diciendo que ella no podría convertirse en Amai Mask. Sin dudas cada vez la trama de esta historia se pone más interesante, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olviden de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!